Ven y tómate con nosotros El Último Café. Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al Último Café. Vamos a continuar estos espacios dedicados a unos cuantos países latinoamericanos que por su condición particular pues nos llaman la atención porque primero son verdes, segundo tienen agua, tercero tienen una riqueza biótica impresionante. Claro, alguien dirá que Perú pues tiene un desierto, sí, Bolivia también, pero en línea general son países que tienen una dinámica biológica muy interesante. Y hoy nos vamos a dirigir a ese pequeño país hermano nuestro que es el Ecuador. Siempre he dicho que el Ecuador es el resumen de las cosas más bonitas que tiene América Latina en cuanto a su riqueza biótica, su paisaje y bueno una cantidad de bondades que tiene nuestro continente. Y para hablar del Ecuador y todo este tema de la crisis del agua, de la crisis climática pues nos acompaña doña Catalina Díaz Granda, ingeniera agrónoma, tiene una experiencia muy interesante con todo este tema del agua y cómo lograr cuidarla y entender que es una riqueza que se nos puede ahí sí que escurrir entre los dedos. Catalina, bienvenida al último café. Mil gracias por la invitación, un gusto poder compartir con ustedes. El agua. Colombia, al igual que el Ecuador, somos bendecidos por el agua. Así es, es realmente una bendición el disponer de agua tanto en cantidad como en calidad de manera continua. Conversamos un poquito fuera de micrófonos, cómo han variado las temporadas del agua, ¿no? Hoy Colombia, por ejemplo, tiene el fenómeno de la niña y tenemos una serie de departamentos inundados que es habitual en línea general. Lo que pasa es que no se han hecho las horas necesarias para poder mitigar el tema. Pero en línea general es el efecto de la niña pues nos trae el agua. Creo que a ustedes les pasa algo parecido. Sí, en realidad también en Ecuador afecta el fenómeno de la niña y es verdad, es verdad lo que manifiesta. Son fenómenos que se han producido desde siempre y que sin embargo no se han tomado las medidas necesarias, se ha construido la infraestructura necesaria incluso para aprovechar estas temporadas que se dan lluvias intensas y que bien podríamos pensar en esta agua, aprovecharla y almacenarla para cuando ya no tengamos. En línea general, los estados siempre piensan en colocar hidroeléctricas o reservorios, pero a veces esas hidroeléctricas o reservorios que no han sido muy bien planificados generan una gran cantidad de problemas ambientales. Bueno, en nuestro caso contamos con represas y es la mayor fuente de generación de energía limpia. No nos ha causado problema, por el contrario, creo que el problema se da cuando no hay una planificación adecuada, cuando no se hace con estudios adecuados, cuando no se lo hace técnicamente. Pero en este caso, una represa en la cuenca del Machangara, en Azuay, fue construida en el año 1976 y no hemos tenido problema. La otra en el año 1998 y tampoco hemos tenido problemas, por el contrario, como manifestaba, es una fuente de generación de energía limpia, de energía hidroeléctrica, y también en la presencia de las represas de la generadora hidroeléctrica, que en este caso es la electrogeneradora del austro, el egaustro, apoyado al desarrollo territorial. Entonces, para nosotros ha sido una oportunidad. Cuando uno tiene estos cauces y tiene las represas y tiene el agua, pues hay una serie de actores que participan del uso, del mal uso y del buen uso del agua. Pues ahí se alimenta el sistema eléctrico, quizás el sistema industrial, pero hay un sector muy importante que es el sector agrario y agropecuario, que necesitan el agua para poder subsistir y para que la tierra nos dé todos esos alimentos que necesitamos día a día. ¿Cómo han logrado ustedes compaginar estos actores para que puedan entender que el agua es un recurso, literalmente, en estos tiempos, escaso? Bueno, en el caso de la cuenca del Machangara hay un aprovechamiento múltiple del agua. En la parte alta de la cuenca existen los embalses de labrado, que almacena 6 millones de metros cúbicos, Changlu, 17 millones de metros cúbicos. Entonces, estamos hablando de que en la parte alta se reserva 23 millones de metros cúbicos, de los cuales se genera energía eléctrica, 39.5 megavatios. Luego de que se genera la energía eléctrica, el agua se restituye una parte al río, pero otra parte va para los canales de riego y otra, el agua potable del 60% de la población cuenca. En este caso particular de la agricultura, hablamos de que son 2.900 usuarios, que tiene, en el caso del canal Machangara, que es el canal que tiene mayor número de usuarios, son 2.000 usuarios. Ellos tienen 17 kilómetros de canal. Se está regando 1.700 hectáreas para producción. Y lo que se ha hecho es un alto proceso de sensibilización con la gente, un trabajo conjunto, un trabajo del día a día, a informar, a reflexionar en terreno sobre las consecuencias del mal uso del agua. Y el hecho de que el desperdicio de uno significa la carestía para otro. Es importante esto, contar con líderes visionarios de mente abierta al cambio, y esto ha permitido que con el apoyo de las autoridades locales, seccionales, se pueda implementar lo que es la tecnificación del riego. Tienen el riego presurizado, riego por aspersión, microaspersión, goteo. En el caso particular de la cuenca, de la junta de riego y drenaje Machangara, que decía, es la que mayor número de usuarios tiene, está el riego presurizado en el 90% del sistema. Lo importante también es que la gente ha entendido, comprometido, un uso inteligente del agua, y cuando hablamos del uso inteligente del agua, no se ha limitado solo a su espacio productivo, a no desperdiciar el agua en su espacio productivo, sino también a comprometerse a la protección y al cuidado de las fuentes de agua. Catalina, este trabajo que ustedes han hecho, ¿qué herramientas de comunicación o qué herramientas comunitarias han utilizado para que la gente entienda de la riqueza que tienen y cómo cuidarla? Bueno, aquí en la cuenca de Machangara existen varios actores, actores institucionales, actores locales, actores comunitarios, y lo que se ha hecho es una suerte de juntar a todos estos actores en lo que llamamos el Comité de Conservación de la Cuenca del Machangara. Están actores como la Academia, la Universidad de Cuenca, está la empresa de generadora de energía hidroeléctrica, está la empresa que dota del agua potable a la población, que es ETAPA, está el gobierno provincial de la SUAI, están los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales, también están los delegados del Ministerio de Agricultura y del Ministerio del Ambiente. Entonces, cuando se ha apuntado a todos estos actores, se generan espacios de reflexión crítica, pero también espacios de planificación participativa, en los cuales se genera el compromiso de implementación de lo planificado con la participación de actores institucionales y actores locales, donde se conjuga los intereses de los actores locales, que es la necesidad de la producción, y los actores institucionales, la necesidad de la conservación ecosistémica para el aprovechamiento, sobre todo, del recurso hídrico. Esto de sentarse a dialogar, de sentarse a planificar de manera conjunta, ha permitido consensuar intereses y necesidades y lograr un ganar-ganar comunal e institucional. Esto, Catalina, me da la idea de que están trabajando por país. Me explico. Muchas veces, todo este tipo de trabajos y concertaciones, a la final son manipuladas por ciertos sectores, sobre todo en los temas mineros, por ejemplo. Pero veo que aquí la concertación es más en defensa del país, en defensa de la región, en defensa del ciudadano del común que vive en esa región. Creo que hay ese sentimiento, ahí sí como dirían, sentimiento de patria, ¿no? Sí, creo que en realidad el sentimiento, como lo manifiesta Carlos, de patria, el sentimiento de cuidar la Pachamama, la madre tierra, se prioriza, y en esto hay un fuerte compromiso por parte de, tanto de los actores comunales como de los actores institucionales. Si bien se está como consciente de que la minería es un aspecto que genera trabajo, que genera recursos, sin embargo, se ha priorizado lo que es la conservación de la naturaleza, la conservación ecosistémica y los servicios ecosistémicos de los cuales nos servimos como ciudadanos, como país. Todos estos proyectos funcionan en la medida en que las nuevas generaciones sean involucradas. Cuando a un niño se le enseña el cuidado del agua, el valor del agua, el tema del reciclaje, el tema del cuidado de la naturaleza, ojo, no me mate el insecto porque ese hace falta en el sistema. Es decir, enseñarle a los niños que viven dentro de un sistema donde todos son necesarios para que la cosa funcione. ¿Cómo se está haciendo esto con estas nuevas generaciones? Yo siempre digo que un niño formado es un adulto menos que corregir. Con los niños hay que trabajar y se lo hace en realidad de manera lúdica. Entonces, aquí hemos implementado básicamente dos programas de educación ambiental. El uno es un programa que lo llamamos Educando con Energía. Este está dedicado a los niños del área urbana de la ciudad, digámoslo así. Que cada año se hace un concurso de maquetas con una temática. Por ejemplo, Cuenca es patrimonio cultural de la humanidad. Entonces, un determinado año se lo hizo así. El tema fue Cuenca, patrimonio cultural de la humanidad. Los profesores, los niños se organizan y hacen maquetas pero con materiales reciclados. Entonces, las escuelas se selecciona a siete escuelas. Esas siete escuelas ganadoras tienen como premio el venir a la Cuenca del Machángara, conocer el complejo hidroeléctrico, van, conocen dónde está la planta de Tixán que se llama, de dónde producen el agua potable de la cual se sirve. Luego, van hacia lo que es las casas de máquinas a conocer el proceso de generación hidroeléctrica y finalmente llegan a la parte alta de la Cuenca en donde está la represa. Allí ven, conocen la fuente de agua pero también allí siembran, ponen su huella porque nosotros aquí le llamamos pon tu huella, siembra un árbol. Entonces siembran un árbol, ponen su huella. Luego retornan, hacen una memoria sobre lo vivido y eso las mejores memorias se publica en una revista local para niños. Ese es un programa. El otro programa en realidad fuimos hace años en el año 2004 a Pasto, Colombia y aprendimos una muy buena experiencia. Allí hacían la capacitación el tema era el laurelito protector. Nosotros tomamos la idea de Saula Móvil y la trabajamos aquí e implementamos un programa de educación ambiental que se llama aquí Agua Vida. En ese programa se capacita a los niños de sexto y séptimo de básica, es decir, niños de 11 y 12 años de las escuelas rurales. Allí lo que hacemos es tratar temas que están vinculados a lo que es cambio climático, a lo que es producción agroecológica de alimentos, a lo que es los pesebres ecológicos, porque aquí en diciembre se hacen los pesebres, pero lo que se trata es que ya no utilicen elementos que se sacan del bosque, la protección de las fuentes de agua. También, como decía Carlos, todo bichito es importante, entonces, lo que se hace también, la calidad de agua, la identificación de calidad de agua a través de macro y de micro invertebrados, pero esto se lo hace no en el aula, esto se lo hace más bien en el patio de la escuela y en el entorno de la escuela, para que sea un aprendizaje lúdico, vivencial. Esto que usted nos cuenta es muy interesante porque eso permite garantizar que hacia adelante se logre mantener el tema de esa cultura del agua. Catalina, usted ha tocado un tema muy importante que es el tema agroecológico, que en el fondo, en el fondo, es volver a recoger todos esos saberes campesinos, que ellos conocían lo que había en su tierra y cómo cuidaban los suelos. Cuando se trabaja en ese mundo, una de las cosas más interesantes que sucede allí es el agua, porque se evita la evaporación, se evita el daño del suelo porque queda expuesto. Aquí todo es de una forma súper natural, de tal manera que todos los recursos que existen dentro de un fondo mantienen la vida en realidad. La interacción de los elementos que se encuentran en los ecosistemas nos permite mantener un equilibrio y ese equilibrio es vida. Siempre digo que está prohibido dos cosas cuando estamos en las parcelas productivas. Uno, el mal genio, porque siempre tenemos que tener energía positiva. Sí. Y dos, el uso de toda forma de pesticida, porque toda forma de pesticida es veneno. Y lo que aquí tenemos que hacer es alimentarnos generando vida. también lo que no queremos y siempre siempre se ha dicho es que no queremos generar dependencias externas. Sí. Aquí una de las cosas que se que se impulsa es la economía circular. Muchas veces la economía circular estamos pensando solo a gran escala. No, la economía circular puede ser desde la parcela productiva, desde cada una de nuestras huertas. Y por ello hacemos de la producción las hojas, por ejemplo, las hojas de col que no van para la alimentación familiar, son utilizadas para las gallinas, para el chancho, son utilizadas para los cuyes. A su vez, ese abono se utiliza para la generación de abono orgánico, de hummus, de bokashi, que vuelve a la granja. Los excedentes de la producción se comercializan y generan recursos complementarios que viene a mejorar la economía familiar, por lo tanto, mejoran la calidad de vida de las familias. Esto también hace que no estemos con los recursos que se comercializan, no estemos pensando en comprar los pesticidas, los fertilizantes, sino eso redunda para bienestar de la familia en otros aspectos y los abonos se producen en la misma parcela productiva. Fíjese, Catalina, y queridos oyentes, la situación en la que vive el mundo hoy con la guerra de Ucrania, que nos vendieron la idea del tema de los abonos y claro, el costo de vida se triplicó, por no decir que subió mucho más, cuando en la realidad nosotros podemos ser autogeneradores de nuestros propios abonos que salen de la misma tierra y todo esto por un desconocimiento de todo ese acervo que tenían los campesinos de antes y que fueron borrados y si usted me lo va a perdonar ingeniero, que fueron borrados de alguna manera por los sistemas agronómicos industriales que convirtieron la tierra en eso, en una fábrica de producción industrial de productos comestibles, algunas veces ni siquiera de alimentos en lo que debería ser un alimento sino en productos comestibles. Catalina, ese trabajo para hacer del Ecuador un país que logre superar todo este tema del cambio climático, creo que también esto de la agroecología, del cuidado del agua, del cuidado de la tierra que es fundamental en la medida que nosotros tengamos suelos fértiles pues la cosa funciona, en la medida que los combatamos en desiertos a pura punta de agroquímicos pues estamos acabando con todo. ¿Cómo se están pensando ustedes en el Ecuador esta crisis climática? ¿Cómo la esperan superar o por lo menos enfrentar? Bueno, en realidad la crisis climática es un tema muy complejo. A veces pienso que no se lo está tomando con la suficiente profundidad del caso. Hay acciones que se deberían realizar y se deberían realizar con políticas de país fuertes que permitan cambios no incrementales sino cambios transformacionales. A nivel de pequeños digamos de provincias de veredas como también como ustedes le llaman de pequeños espacios estamos tratando de implementar medidas de adaptación al cambio climático que ya desde que vienen desde la base desde la base productiva porque vemos que allí como que hay mayor acción va generándose un mayor compromiso de acción. una de estas medidas es justamente el hacer una producción limpia una producción sin el uso de químicos de agroquímicos que son contaminantes también la otra es hacer un incremento un mejoramiento productivo sin incrementar el área de terreno o sea lo que hacemos es en las áreas que ya están intervenidas mejoramos la productividad a través de la implementación de tecnologías pero no se incrementa áreas productivas en detrimento de áreas de bosques nativos de pajonales que son donde se encuentran nuestras fuentes de agua y también son espacios de captura de carbono de pronto sí pequeñas estrategias que van generando un cambio de actitud en la población y sólo el momento que hemos generado conocimiento se genera cambio de actitud y entonces podremos tener incidencia ya en lo que es políticas en políticas públicas realmente los cambios se generan desde lo pequeño cuando se buscan cambios gigantescos los contradictores pues hacen todo su esfuerzo para que las cosas no funcionen por ejemplo si queremos cambiar todo el sistema energético de un país por energías verdes pues los primeros en brincar son todo el sector petrolero el sector minero en fin los que realmente perderían el negocio en este caso el trabajo que se hace desde la base para que ellos vayan solucionando sus temas de energía de agua de suelos de producción aún de comercialización de sus productos creo que es una una estrategia muchísimo más eficiente que intentar hacer los cambios desde lo más alto de los gobiernos trabajar con las bases es fundamental porque son los que van construyendo procesos en realidad aquí se ha hecho una suerte de trabajo desde varias aristas y muy interesante porque también aquí se impulsó el cambio de la matriz productiva y existe un trabajo interesante bastante interesante a nivel de país en lo que es la producción de energías limpias se impulsó lo que es la producción hidroeléctrica y también la producción eólica y fotovoltaica entonces en el caso nuestro aquí en Machangara tenemos la generación de energía hídrica y la población al estar cercana conocer sobre estos procesos conocer sobre la necesidad de que las puentes de agua se mantengan en cantidad y calidad va teniendo una actitud de compromiso y de sumarse a un proceso de conservación conjunto a ver si los químicos contaminan ya no vamos a usar químicos para mantener la calidad del agua que luego esta nos sirve para el consumo humano ya no cultivamos hasta el borde mismo del río hasta el borde mismo de la quebrada y se implementan se retiran 5, 10, 15 metros y allí se hace un cercado que le llamamos nosotros filtros biológicos o si no bosques de ribera en estos 15 metros que se retiran los agricultores y se hace un cercado con alambre de púas con postes y ahora con postes plásticos para no talar los bosques y además esto es de plástico reciclable que tiene una duración de 40 años también a cambio de esto o como motivación más que a cambio es como motivación les apoyamos en el mejoramiento de sus pastizales en el mejoramiento de sus razas de ganado en el manejo de su ganadería es decir se les apoya en el manejo de una ganadería y se hace el manejo de ganadería inteligente ahí va sumando la gente va siendo parte de los procesos de cambio buscar ese equilibrio ese equilibrio para mantener el sistema y hay que recordar que nosotros somos parte del sistema desafortunadamente la cultura occidental nos enseñó que nosotros estábamos por fuera del sistema y que podíamos explotarlo como quisiésemos la verdad es que la vida nos está demostrando todo lo contrario somos parte del sistema y curiosamente dentro del sistema somos unas criaturas bastante frágiles es el pensamiento antropocéntrico el que nos ha llevado yo digo esta hecatombe que es el cambio climático porque son nuestras acciones irresponsables las que han generado este problema el generar más necesidades de las que realmente existen somos parte del sistema y necesitamos volver a un equilibrio y ese equilibrio comienza por el agua porque el agua es la que permite que la vida exista ciertamente ella nutre suelta los nutrientes da vida a las plantas pero a todos los seres que habitan el espacio en el cual nosotros transcurrimos esa agua y yo le preguntaría a esta altura del programa Catalina desde un punto de vista casi filosófico finalmente que es el agua Catalina nosotros lo hemos definido con algo muy sencillo nosotros aquí le manejamos con agua el agua es vida y por eso el programa de educación ambiental incluso se llama agua vida usted bien lo ha manifestado Carlos sin el agua no es posible que exista ninguna actividad ninguna acción sin nosotros mismos somos agua el agua es vida cuando uno habla de Ecuador habla de culturas indígenas de la Pachamama sabemos que su país es multicultural y que ha establecido eso en su constitución y es la defensa de ese conocimiento ancestral que hoy más que nunca en América Latina se intenta rescatar no como ese paradigma paradisiaco como la solución de todos los problemas pero sí como un conocimiento que nos permite recuperar o por lo menos habitar de una mejor manera los espacios donde estamos desarrollando nuestra existencia esa cultura indígena como se sigue defendiendo hoy en el Ecuador consideramos que todos tenemos algo que enseñar y mucho que aprender y en este sentido los conocimientos ancestrales son muy valiosos existe mucho conocimiento en cuanto al tema de salud en cuanto al tema de manejo de suelos en cuanto al tema productivo y eso es muy valorado de hecho hay una nueva tendencia hacia el rescate del conocimiento ancestral y se dan incluso procesos de educación formal desde el conocimiento de las culturas locales de lo ancestral los pueblos antiguos tenían un respeto impresionante por el agua sí 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 nosotros hemos podido en este diario vivir con la gente con la gente de campo con la gente indígena hemos podido vivir el respeto hacia el agua y la gente siempre siempre dice y a veces pensamos que la universidad nos formó y lo sabemos todo y no es así porque ellos saben exactamente cuándo actuar en función de de la ubicación de la luna de la ubicación de las nubes y asimismo el manejo el manejo del agua cómo hacer el aprovechamiento del agua para el almacenamiento para la producción cómo cuándo hacerlo cómo asociarlo entonces en realidad las culturas indígenas tienen un conocimiento un conocimiento muy muy rico en cuanto a lo que es este trabajo holístico no lo toman al agua por un lado el suelo por otro lado el clima por otro lado la luna por otro lado no ellos hacen un manejo integral de todos los elementos que se encuentran en la naturaleza y eso hace que también se genere equilibrio y yo hasta digo que es este equilibrio que ellos manejan naturalmente lo que genera esa energía positiva que permite el cultivo que permite el florecimiento de las especies y que permite la vida en un estado prístino y de confort y alegría se caracterizan nuestras nuestras culturas indígenas si catalina usted mencionó hace un ratito el tema de las fronteras agrarias o agrícolas o agropecuarias también ese es un problema gravísimo en nuestros países porque siempre se va corriendo la cerca y el costo que implica eso es grandísimo en el caso colombiano tenemos serísimos problemas con unas ganaderías extensivas que pues por su manejo dañan el suelo tumbamos la selva acabamos con los bosques en fin eso trae unas consecuencias gigantes en su país usted lo manifestaba que eso está muchísimo más controlado ¿cómo logran eso? bueno no en todas las áreas no en todo el ecuador podríamos decir pero creo que hay un trabajo interesante que se realiza y es el hecho de que hay una negociación con los productores agropecuarios se les apoya en lo que es el mejoramiento de sus pastizales el mejoramiento de sus razas de ganado el manejo de la salud animal con el apoyo del ministerio de agricultura de tal manera que mejoran la producción pero el compromiso es no incrementan las áreas productivas nada de cambiar uso de suelo en bosque nada de cambiar uso de suelo en páramo para incrementar pastizales por decirle hay ganadería aquí que tiene una vaca da de 5 7 8 litros de leche se les apoya como decía a través del ministerio de agricultura a lo que es el mejoramiento de la raza a través de inseminación de inseminación artificial del ganado de tal manera que puedan tener vacas de 15 18 litros de leche por día entonces que si el campesino tiene que manejar 3 cabezas de ganado para tener 15 litros de leche o con este mejoramiento genético debe manejar una sola cabeza de ganado para tener estos 15 litros de leche va a preferir manejar una porque es menos esfuerzo menos área de pastizal y va a tener una buena producción entonces esa es una de las estrategias que hemos implementado con los ganaderos su país al igual que la mayor parte de América Latina pues tiene una culinaria muy particular su país que tiene la costa del pacífico que es riquísima en pescados la parte andina y un poco la parte de la selva pues hace una variedad de país muy bonita pero desafortunadamente la industria de los alimentos nos han reducido fuertemente la dieta alimentaria es decir la oferta de alimentos en línea generales pues son cuatro o cinco granos pastas en cantidades papa y arroz en fin y alguna proteína como en el caso de la carne o pescados pero en línea generales nuestros campesinos con su saber pues ellos tenían otro tipo de alimentos y la alimentación era muy distinta además que era una alimentación que cuidaba también ese entorno de la tierra ese entorno de ese pan coger que tenían ante los campesinos que tanto se ha logrado recuperar a través de todos estos proyectos esos alimentos que realmente pues son ancestrales y que han demostrado ahora a la luz de los hechos que son alimentos muy ricos que generan muy buena alimentación para la gente muy buena nutrición pero que desafortunadamente se habían dejado de lado muy buen punto el que usted toca porque hay muchos productos que no uno que están incluso desapareciendo cuando yo era niña recuerdo que en esta época que estamos de vacaciones en este caso de la época escolar mi madre compraba la jicama chicama no sé cómo le llaman en Colombia o jicama porque ese es un producto que se lo siembra es un tipo de tubérculo que se lo siembra junto con el maíz y que tiene un periodo productivo de nueve meses entonces cuando ya sacaban el maíz iban a arar para la nueva siembra allí salía la jicama y eso era nuestro alimento de vacaciones pero cuando ahora los niños del área rural incluso les pregunto ¿les gusta la jicama? ¿y qué es eso? o sea no ya no conocen pero si uno les pregunta ¿les gusta los doritos? las papas brindas pues eso sí lo van eso sí sí saben ¿no? entonces estamos en eso también igual con el ministerio de agricultura hay un trabajo muy interesante en en el rescate de la diversidad alimenticia y con el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias INEAP se está haciendo un rescate de los productos andinos muchos tipos de papas han ido desapareciendo entonces sí sí es un trabajo que se lo está haciendo a nivel de país se está trabajando en el rescate de estos productos ancestrales y además que tiene un nivel nutricional altísimo y que no se consiguen en el supermercado ¿no? porque en el supermercado no en cuenta son productos comestibles casi nunca alimentos así es sí 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 pero ¿sabe que también hay un me gusta que algunos jóvenes emprendedores han iniciado en iniciativas como del camote el camote que tampoco tampoco los chicos ya lo conocían ¿no? y ahora están haciendo los chips de camote por ejemplo entonces ahora ya se va rescatando algunos productos con desde desde nuevas desde nuevas presentaciones digámoslo así pero se está impulsando el producto estos productos y también en la medicina se está recuperando y se está incorporando productos que antes estuvieron prácticamente desaparecidos por decirle la machua que es otro tubérculo que no se lo no se lo conocía pero ahora en la medicina alternativa está siendo utilizado y bastante Catalina usted tocó tangencialmente un tema muy importante en el día de hoy resulta que la encerrona de la pandemia generó una nueva manera de ofrecer y de vender y de comprar y resulta que muchas veces los campesinos pues si no iban al mercado pues quedaban con sus productos allí y finalmente no podían vender nada y la pandemia nos enseñó que hoy podemos comerciar productos con sello propio que no van a estar en los supermercados que no van a estar en las grandes cadenas nada de esas cosas eso va a existir en un mercado en un nicho de mercado muy específico de personas que les gusta ese tipo de productos que iniciaron una cultura muy distinta en su alimentación y que el campesino gracias a algunas ayudas estatales han logrado desarrollar su sello propio que se distribuye de maneras no convencionales en este caso por internet creo que los jóvenes también han entendido esa posibilidad de abrir mercados con productos terminados ya no es vender por decir lo que usted comentaba el camote no ahora te vendo el chip de camote con un sello propio creo que eso ha sido una gran esperanza para la gente que está trabajando el campo si creo que la pandemia fue una gran oportunidad de abrir la mente a cosas que estaban allí esperando esperando porque podamos abrir los ojos despertar nuestra creatividad de hecho hay muchos muchos campesinos que se agruparon porque el uno produce tomate el otro produce lechuga el otro produce uvillas el otro produce babacos pero si cada quien quiere vender por su lado no tenía un nicho de mercado bueno y era el consumidor o en este caso los mercados locales los que ponían el precio que en muchas de las ocasiones no era un precio justo porque no representaba los costos de trabajo más los costos de suelo más los costos de ganancia que tiene que tiene que haber en aquí se han generado muchos espacios de asociatividad que les permite la comercialización y que lo hacen y que aún lo siguen haciendo a través de redes sociales incluso les comento la experiencia particular del grupo de productores agroecológicos Saucay ellos cada lunes envían a través de correo electrónico el listado de los productos que necesitan de correo electrónico y de whatsapp reciben hasta el miércoles a mediodía de vuelta esa hoja esa hoja de excel que enviaron con lo que desea el consumidor y los días jueves entregan los productos con el respaldo de la marca Comité de Conservación de la Cuenca del Río Machangar pero son es el campesino el que que genera ya la hoja de excel y pone los precios y el consumidor si se siente que es un precio justo compra y en realidad están creciendo bastante comercializan a nivel básicamente de instituciones y de restaurantes de aquí de la ciudad de Cuenca que están identificados con una producción con una con una alimentación sana de estos restaurantes que ofrecen comida dietética y que ofrecen comida con alimentos limpios con productos limpios los veganos ¿no? si, si los veganos los vegetarianos entonces ha sido como digo en este caso en este caso si fue una oportunidad de la pandemia por otro lado también se generó la transformación de productos para darle un ejemplo antes entregaban la leche simplemente leche pero con la pandemia ya no ya no vinieron los de la nosotros les decimos aquí los recolectores de leche a llevar entonces la leche no podía de inicio hicieron quesillo pero no podía quedarse allí aprendieron a hacer queso fresco hacen queso mozzarella hacen manjar de leche y también ahora hacen yogures que además los yogures son con frutas locales entonces se generó una optimización de los recursos que tienen aquí para transformar y vender ya productos terminados es decir se cerró la cadena productiva y comercializan ellos mismos eso es genial porque muchas veces uno va al supermercado se compra se compra un yogur pero nunca toma nunca se toma la tarea de leer de que están hechos y cuando usted se da cuenta de que están hechos usted no está tomando ni leche ni yogur ni nada está tomando un producto que simula ser es que ni siquiera la fruta que dice tener porque son sabores artificiales es decir es todo un artificio lo que usted está consumiendo que a la final pues lo único que genera es enfermedad en este caso concreto Catalina que esperamos que sea una propuesta una acción un resultado que realmente llegue por toda América Latina porque le va a dar vida al campesino ya el campesino no tiene que estar supeditado al mayorista y que le imponga lo que él quiera bajo ciertas circunstancias sino que es el campesino y como usted lo dice Catalina ese grupo de campesinos que se asocian para poder defender su trabajo y defender la tierra porque si usted produce de una forma agroecológica pues todo el circuito de producción de distribución de consumo pues se va a beneficiar de un ambiente absolutamente sano donde la cultura del agua ha sido ese entremedio que ha permitido realmente construir esta posibilidad en el Ecuador Catalina cambio climático Ecuador como lo están enfrentando que están pensando cuáles son las áreas que más peligro tienen en fin cómo es ese panorama para ustedes hoy bueno cambio climático en realidad es un tema que desde el gobierno central mismo está trabajándose impulsando políticas y también trabajando a nivel de pequeño a pequeña escala si bien hay políticas a nivel nacional pero creo que las acciones desde abajo son las que van a van generando impacto van a construir el cambio hacia una hacia una transformación que es la que necesitamos ahora se se está implementando lo que es medidas de adaptación al cambio climático mucho mucho se está dando auge a lo que son las medidas de adaptación porque como conversábamos un poco antes de iniciar el programa antes estaba teníamos establecidos aquí estaciones climáticas y decíamos esta es época de soles viento y frío agosto era típico aquí sol y vientos gélidos incluso aquí hacíamos volar las cometas pero ahora ha sido un tiempo de sí sí bastante frío pero también lluvias entonces la gente dice bueno qué está pasando a esto son las consecuencias del cambio climático y tenemos que tener un cambio de actitud entonces sirve sirve para la reflexión y para la generación de compromisos de compromisos de cambio una de las cosas que nosotros consideramos que es un aporte a lo que es el cambio a la adaptación al cambio climático es justamente la producción agroecológico la disminución de químicos la otra que se impulsa es el uso del transporte colectivo la disminución del uso de los combustibles fósiles para la movilización y en esto creo que también la asociatividad es fundamental bueno Catalina el tiempo se nos fue realmente ha sido muy grato poder conversar con usted disfrutar este último café hablando del ecuador de esta cuenca del río Machangara y bueno y todo ese trabajo que ustedes hacen a través de la estrategia de la cultura del agua donde implican no solamente a la gente mayor desde el punto de vista asociativo sino sobre todo a las generaciones nuevas que son las que realmente van a tener que enfrentar con toda su dureza todo el tema del cambio climático nosotros como generación estamos a la entrada realmente de lo que es esta crisis climática ellos la tendrán que vivir en toda su realidad muchísimas gracias Catalina bueno Carlos con gusto en realidad nos podría nos gustaría mucho el poder compartir en territorio las vivencias del trabajo que se ha realizado y sobre todo lo que siempre nosotros decimos con la voz de los actores porque de pronto los técnicos tenemos un sentimiento pero son los actores los que tienen que manifestar y de pronto lo que me lo que me olvidé de manifestarle antes con esto del cambio climático es que nosotros estamos apoyando e impulsando mucho lo que es el aprovechamiento vertical para la producción para incrementar las áreas productivas para no incrementar las áreas de producción pero si incrementar la productividad en pequeños espacios a través de lo que es la producción hidropónica semi hidropónica pero en espacios verticales para citarle un ejemplo en un invernadero de 160 metros cuadrados si se siembra fresas en el suelo no entran más de mil fresas en esta superficie pero si aprovechamos en tubulares y sembramos verticalmente estamos hablando de 5 mil 5 mil 500 fresas que pueden entrar en estos mismos 160 metros cuadrados entonces el pensar en innovar es fundamental si queremos que tener actuaciones efectivas frente al cambio climático la innovación es el tiempo de repensar las cosas y también de volver a traer al escenario todo ese acervo ancestral que desafortunadamente lo desdeñamos por una cultura occidental que bueno ahí estamos pagando las consecuencias Catalina nuevamente muchísimas gracias un saludo muy especial a todos los amigos del Ecuador un país que es entrañable para los colombianos y a todos nuestros oyentes la invitación a que sigan aquí en Uniminuto Radio la radio de la universidad será hasta pronto tómese el último café de lunes a viernes a las 7 de la noche invita Uniminuto Radio un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video